¿Qué pasa con IBEX 35? De cierre, descensos también importantes como les decimos en el resto de las plazas europeas de entorno también al 3%, destacamos las caídas importantes en el CAC y en el DAX y sobre todo caídas del 6% en la bolsa griega con un fuerte batacazo en todos sus bancos. Aún así, hay que señalar que Grecia se ha convertido un poco en el chicharro de todas las bolsas europeas y que lo importante es, por ejemplo, lo que está haciendo el DAX, que la semana pasada perdió un nivel de soporte clave. Y como saben, si la locomotora europea empieza a flojear, mal va a ir el resto de Europa. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy con Wall Street porque, recuerden, el viernes cerró con importantes caídas. De hecho, arrancamos la sesión de hoy lunes con ese legado de las caídas en Wall Street y vamos a ver qué es lo que pasa porque el comienzo de la semana está siendo duro.